Inició lo que es la actividad en lo que es el centro de convenciones, que es el primer punto de concentración. Se estimaron cerca de 5 mil motociclistas el día de ayer aproximadamente. Creemos que en el transcurso del día de hoy, bueno, pues el arribo va a ser un número más importante. Hoy también se tiene lo que es la comida bienvenida, aquí en la zona de las altas. A partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche estará restringido lo que es el tráfico vehicular. Creo que conlleva la preparación de la zona y colocación de carpas, etcétera, etcétera. Accidentes relacionados con motociclistas hasta este momento no se tienen. No tenemos conocimiento de un accidente que se ha generado en el transcurso de la llegada aquí a la ciudad, vía carretera. A diferencia de otros años que estas alturas después ya tenemos en el deceso. Entonces esperemos que el día de hoy, que es el día importante, y mañana, que definitivamente va a ser el día de mayor asistencia, pues las cosas transcurran con tranquilidad.